buenos días chicos y bienvenidos otra vez a mi canal hoy volvemos a bajar a rockfishing después de un pateo enorme por fin hemos llegado a la playa el mar está súper súper planchado así que nada vamos a montar la caña y vamos a empezar a probar a ver si encontramos alguna aluminita y algún pececito que pueda haber por la zona vamos a ver si tenemos suerte bueno i ah y y y y i i i i i i i Música Vamos a empezar la superficie con un fakey dog. Voy a probar aquí, pegadito a la escollera. A ver si hay alguna albinita. Vamos a probar garras de playa. Vamos a probar a este otro lado. Madre mía. Está el tema raro. Este temporal ha cambiado todo. Estaría muy guapo poder pescar en esos rodales que se han quedado por ahí. Vamos a probar. Música 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 Vamos a ver que se canse un poquito Qué bonita, qué bonita Vamos a ver si la podemos subir por aquí Eh, 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 quieta, quieta Vale Wow No, 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 no Muy grande, tío, para levantarla Vale, la tengo en el agujero Vale, vale Vamos, vamos, qué iluminón Esa ilumina, muy bien embocada Preciosa ilumina al Black Minnow Del número 2 Color rosita Vamos a devolverla al agua Vamos Vamos A ver Vamos Vamos allá Ahora Vamos, bonita Mirar cómo se va Qué bonita Vamos a por más Wow Bueno Vamos a seguir probando Con este colorcito Que parece que les ha gustado A ver si hay alguna más Vamos por la zona Bueno chicos Pues he estado Un ratito más Probando aquí en la escollera Y nada No ha dado la cara ninguna más Tenemos este lado de la playa Muy planito Y luego esa gira el aire Está soplando bastante Y tenemos este lado Que está bastante Bastante Más picado Así que nada Voy a elegir el lado picado Vamos a empezar a hacer la playa Y vamos a ver si tenemos suerte Vamos a seguir Bueno Vamos a seguir probando Voy a probar con una como modo A ver si con un poquito más de lance Conseguimos coger alguna Así que Mira, llevamos una En los morros En el suelo Vamos Primera alubinita Vamos ahí Con la ima como modos Ima como modos Bueno Vamos a devolverla Vamos Fuera Vamos Vale, ya está, ya se ha recuperado Ahí está Ahí se va Y se va Adiós bonita Bueno chicos, pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos podido sacar Dos luminitas Una de pizzi Que se ha comido la comomo 290 Y luego esta la ha entrado a un black minnow de pelo rosita Ya de un tamaño más bonito Y que ha dado su pequeña lucha Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, darle like Y suscribiros Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!